¿Qué surgió a partir de la carrera de maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible? La carrera tiene un laboratorio, el laboratorio donde los estudiantes de la maestría realizan prácticas, prácticas en el sentido de lo que puede hacer un estudiante de posgrado, prácticas de innovación, cuestiones que tienen que ver con necesidades reales del medio, aplicar todos esos conocimientos en un espacio que tenga que ver con volcar a la comunidad determinados saberes y además producir elementos que consideramos son necesarios, valiosos en la línea de la energía renovable. Lo que interesaba era medir la eficiencia energética de calefones solares sin que el calefón solar sea sacado de su lugar donde está trabajando y además respetándole básicamente aquello que tiene que ver con que el rendimiento de un calefón solar no es el mismo si lo tenemos en Reconquista, que si lo tenemos funcionando en Rosario, si lo tenemos en Ushuaia o si lo tenemos en La Quiaca. Es decir, el calefón solar va a responder al comportamiento que tiene que ver con la radiación solar, la ubicación, su geometría y diferentes calefones solares, hay una variedad enorme, pero bueno, hay una necesidad tecnológica real hoy que incluso pasa también por conocer cuál es su eficiencia en el lugar en donde está. Generalmente lo que se hace es sacarlo de funcionamiento, llevarlo a un lugar en donde se le mide su rendimiento y luego se lo instala. La idea fue generar un mecanismo basado en tecnología de laboratorios remotos y además de mediciones remotas sumado al conocimiento del área de las energías renovables en donde tenemos un aparatito en donde desde el laboratorio de la facultad se puede censar, se puede medir datos como por ejemplo temperatura del agua a la entrada, temperatura del agua a la salida del calefón y otros parámetros, radiación y demás, otros parámetros donde nos permiten determinar el rendimiento de ese calefón en el lugar en donde está instalado. Lo presentamos primero en el concurso nacional INNOVAR 2012 en el rubro investigación aplicada, donde compitió con otros más de 2.000 proyectos y fue preseleccionado y se nos ofreció un espacio en la megamuestra Tecnópolis en Buenos Aires para exponerlo entre el 26 y el 29 de septiembre pasado. Allí estuvimos, fue una experiencia muy interesante porque no solamente vimos el nivel de las otras presentaciones de los otros proyectos innovadores, muy interesantes, sino fundamentalmente porque nos permitió exponer, mostrar el resultado de nuestro proyecto que en esta etapa es un prototipo a público en general y personas interesadas particularmente. En ese sentido valoramos también la retroalimentación que nos ha permitido visualizar otros problemas que con este equipo se podrían resolver también, no solamente midiendo parámetros de calefones solares como fue la idea original, sino que podemos medir, por ejemplo, parámetros que tienen que ver con la ubicación y otras variables de una boya marítima o en el océano o otros equipos que están ubicados remotamente y que es necesario controlar. En ese sentido entonces fue muy interesante la experiencia. Hemos desarrollado el prototipo que permite ya, con pruebas, medir estos parámetros que explicaba la doctora Marchicio en el lugar, del equipo en el lugar y transmitirlos a la estación fija. La etapa que sigue es la construcción de una unidad ya más robusta, que pueda instalarse directamente donde se necesite, que pueda soportar las inclemencias del tiempo, granizo, lluvia, etc. y que esté funcionando para enviar los datos a la estación fija. ¡Suscríbete al canal!